Me deja decir una cosa antes, creo haberle oído, creo haberle oído, y corríjame si me equivoco, que el libro este que tiene, que dice estas cosas, es de la editorial Teide. Sí. Bueno, pues señoras y señores, desde aquí, les pido que boicoteen ustedes a la editorial Teide por esta canallada, porque lo que hay ahí, siendo parcialmente verdad, en el sentido de que la parte que está en verde era el reino de Aragón, que el reino de Aragón, el rey de Aragón, era este señor que está aquí, que se casó con Isabel la Católica, y de este matrimonio… Pero es que estos señores no figuran en ese libro, no salen los reyes católicos en ese libro. No saben, no saben. Bueno, pues este era el rey de Aragón, este era el rey de Aragón. Y como rey de Aragón, bueno, estos tíos se han equivocado en una cosa, en lo verde, porque había dos provincias francesas, el Rosellón y la Cerdaña, que pertenecían también a la corona de Aragón, y que este señor que tengo aquí detrás, bueno, lo heredó de su padre. Bien, y eso era el reino de Aragón. Barcelona era una ciudad de comerciantes, eso sí es verdad. Hubo una época, pero muy anterior a toda esta, en la cual los almogábares, que era gente de frontera, que estaba luchando en la frontera, y que eran prácticamente todos aragoneses, y cuando iban al ataque, que era gente muy brava, iba… Ahí debo corregir, en el almogábares había muchos catalanes que luchaban bajo el pabellón de la corona de Aragón. Bueno. Pero sí, hubo muchos catalanes. Pero luego lo verde que ven ustedes… Hasta el punto incluso de que hay leyendas en todo el Mediterráneo respecto a la venganza catalana y cosas por el estilo. Pero luchaban bajo la corona de Aragón. Pero, vamos a ver, lo que ven ustedes de verde en lo que es Cerdeña, y en lo que es, no veo Sicilia, porque no se ve ahí en el plano. Porque eso solamente es una ilustración ilustrativa. Eso, quien lo afianza y quien lo mantiene de verdad, es el gran capitán que era el principal genio militar de los reyes católicos, de Fernando y de Isabel. Entonces, primera cosa, señores catalanes, que es este señor de aquí, el rey Fernando, rey de Aragón, el que era el rey de toda esta historia. Luego, respecto al tema del adoctrinamiento. El tema del adoctrinamiento, desgraciadamente, viene de más atrás y uno de los errores históricos que comete el señor Aznar fue fumigarse al verdadero líder del Partido Popular que si él hubiera seguido, otro gallo nos hubiera cantado, y me estoy refiriendo a Alejo Vidal Cuadras. Cuya cabeza le cedió al corrupto de Puyol, porque se la pidió y fue él quien le cedió la enseñanza. Porque Puyol, que puede ser lo que sea, con el 3% y puede haber acumulado el dinero que haya acumulado, pero de tonto tiene lo justo, y él se daba cuenta, el hombre político se daba cuenta perfectamente que esta enseñanza era la clave. Y decirles a ustedes que el sistema de enseñanza que hay ahora mismo en Cataluña está ya básicamente calcado del sistema que implantó Goebbels en la Alemania nazi. Es decir, no solamente hay un sistema de adoctrinamiento, no solamente se enseña una historia falsa, no solamente se enseñan toda una serie de cuestiones que son totalmente falsas, es que hay una persecución, una persecución exactamente igual que en la Alemania nazi, de aquellos que, en este caso, no hablan catalán en los recreos, y hay toda una serie de comisarios políticos, como había una serie de personajes en la Alemania nazi de Goebbels que controlaban precisamente la nazificación de Alemania, cosa que consiguieron hacer con un gran éxito y que luego llevó a Alemania donde la llevó. Pues muy bien, señoras y señores, esto es típicamente de Goebbels. Y dicho esto, ¿qué narices hacen los partidos políticos españoles? Porque quitando a Santiago Abascal que está pronunciando unos speech en el Parlamento que los está dejando a todos al nivel del suelo y que cuando el diario El Mundo, en la primera intervención que tuvo, hizo una encuesta, una macroencuesta tremenda, porque entrevistaron, le preguntaron, mejor dicho, no entrevistaron, a 30.000 personas, el 54% de los que vieron la intervención de Santiago Abascal, dijeron que fue la mejor, el 3% que la mejor había sido la de Sánchez y luego como un 9-10% que habían sido las de Rivera y las de Casado. Está haciendo, es el único que está poniendo los puntos sobre las sillas. Y esto es lo único que les tengo que decir. Y señoras y señores, vuelvo a lo de antes, esto no se toleraría en ningún estado de derecho. ¿Se imaginan ustedes que en Atlanta, la capital de la confederación, en la guerra civil norteamericana, se montaran unas manifestaciones como la de la Diada para recordar los tiempos gloriosos que los tuvo la confederación y para glorificar, pues por ejemplo, al general Grant, que fue un gran general de la época, que eso sí que fue una guerra civil. Bueno, es que eso ni se les pasa por la mente, es que los meterían en el manicomio directamente. Bueno, pues esto no sucede más que en Cataluña, gracias, gracias a que tenemos unos políticos mediocres, ignorantes y venales, que legislan solo y exclusivamente en función de sus propios intereses y nunca de los, o de su partido, y nunca de los intereses de España y de los españoles. Albuena. Bueno, bueno, Gracias.